En camino a Palacio Nacional, el director general del IMSS, Maestro Sobé Robledo, destacó la contribución del Seguro Social para la implementación de la Plataforma de Nueva Normalidad, en la que se han inscrito miles de centros laborales para verificar sus protocolos de seguridad e higiene y así ayudar a romper las cadenas de contagio. Hemos estado trabajando particularmente desde la dirección de prestaciones económicas y sociales, donde se encuentra toda nuestra área de salud en el trabajo, en los procesos de nueva normalidad para las empresas. Esto para que el retorno a los entornos laborales sea saludable y sea seguro. Es decir, permita la reactivación económica, pero nunca consta de la seguridad y la salud de los trabajadores. Durante su participación en la conferencia matutina que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular del Seguro Social presentó los protocolos de sanidad que durante el buen fin deberán seguir las tiendas departamentales y de autoservicio para evitar enfermedades respiratorias. Entre los puntos más importantes, destacó el uso de dispositivos electrónicos para realizar compras y pago de productos, medidas de desinfección y limpieza, dotar de insumos de protección personal a los empleados, entre otros, así como estrategias de capacitación. Cursos en línea gratuitos que son voluntarios, desde luego, pero que son muy útiles para poder adoptar medidas en diferentes centros de trabajo. Cada centro de trabajo tiene retos distintos por el contacto que se tiene con clientes, con proveedores, por los Afor, los hijos y demás. Entonces, estos cursos en línea, que la verdad que han tenido mucha y muy buena aceptación. Llevamos cuatro millones de diferentes cursos sobre retorno a centros de trabajo y, en particular, para el tema del buen fin, se han ya logrado 39.612 inscripciones. Con el objetivo de reforzar la infraestructura hospitalaria y la atención de pacientes con COVID-19 en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Querétaro, el Seguro Social presentó un plan de atención con acciones específicas para cada estado. En conferencia de prensa, el director general, Maestro Zoé Robledo, señaló que en estos estados hay una ocupación de camas superior al 50 por ciento. Y el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, detalló que el IMSS tiene más de 16.000 camas destinadas a pacientes con COVID-19 en todo el país, de las cuales 5.910 están ocupadas. El IMSS ha ido incrementando poco a poco en cada una de las entidades el número de camas de acuerdo a la demanda de atención. Porque, si ustedes recuerdan, necesitamos atender a los pacientes de la manera regular en sus otros padecimientos, de tal manera que no convertimos todas las camas en el mes de marzo. Las hemos ido convirtiendo de acuerdo a la necesidad, porque esta reconversión quiere decir que esa cama no se va a ocupar para otra cosa más que para pacientes COVID. Entonces, esperamos a que la demanda sea mayor para poder reconvertir. El incremento para la reconversión ha permitido que no revisemos nunca al 99 por ciento que en un paciente se quede sin sin cama. Se informó que al 2 de noviembre el Instituto ha aplicado 2.3 millones de vacunas anti-influenza a grupos blanco y con factores de riesgo, así como al personal de salud, con el objetivo de brindarles protección contra esta enfermedad respiratoria. El coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel, doctor Manuel Cervantes Ocampo, detalló que se cubrió la inmunización al personal de salud y avanza con la aplicación de los grupos con factores de riesgo. Para nuestros pacientes que viven con VIH, SIDA, ya traemos un 30 por ciento de avance y de cobertura. Los pacientes con cardiopatía e hipertensión descontrolada traemos ya casi un 40 por ciento. Y bueno, los pacientes con asma en descontrol, ya para más arriba del 30 por ciento. Ahí tienen ustedes los datos también de los niños de 6 a 59 meses, ya casi alcanzando las 450 mil dosis. Y para las personas mayores de 60 años, ya casi 760 mil dosis aproximadamente. Es así como el Instituto está cumpliendo con el compromiso con su derecho a viencia y en solidaridad con el gobierno federal. Durante la conferencia de prensa, el maestro Sobé Robledo informó que hoy por la mañana falleció el profesor Humberto Medina Ortiz, quien en 1977 diseñó e implementó la figura que hoy se conoce como técnicas en atención y orientación al derecho habiente, personal que durante la pandemia han sido fundamentales por ser un punto de contacto entre familiares y pacientes hospitalizados. En memoria del profesor Medina Ortiz, así como de las víctimas de COVID-19, los asistentes guardaron un minuto de silencio. Acto seguido, se brindaron un minuto de aplausos como reconocimiento al personal de salud que lucha contra la pandemia. Instituto Mexicano del Seguro Social